y bueno mi gente así como me lo estaban pidiendo en el día de hoy les estaré compartiendo lo que es la aplicación de mensaje de iphone para nuestro dispositivo android totalmente gratis mi gente así que si quieren saber como la van a instalar y como la van a tener simplemente continúen en el vídeo y también mi gente si quieren tener este grandioso android estilo ios como pueden observar ahí con todo estilo ios en la descripción del vídeo les estaré dejando un videito de cómo va a tener todo su android estilo ios totalmente así que por ahí en la descripción del vídeo le dejo eso y también una lista de reproducción donde le muestro mucho más vídeos estilo ios así que vamos a pasar con la intro y seguimos y bueno mi gente entonces el link para descargarse esta aplicación se los voy a dejar en la descripción del videíto para que vayan a descargarlo ahí donde dice zona de descarga y van a encontrar el link que dice el link para descargar aquí debajo en la descripción de este videíto entonces una vez ya ustedes lo hayan descargado para proceder a instalarlo simplemente nos vamos a dirigir a nuestro gestor de archivo memoria interna nos vamos a buscar la carpetita de download le damos acá y acá vamos a buscar esta aplicación que es ios meses entonces le vamos a dar aquí y vamos a proceder con la instalación le damos en instalar le damos de nuevo en instalar y aquí simplemente vamos a esperar que se agote el proceso de instalación correctamente entonces mi gente una vez ya agotado el proceso de instalación simplemente le pueden dar ahí en listo salimos de acá y acá nos estaría apareciendo la aplicación si quieren lo podemos ver aquí el cajón de abajo la ponemos aquí y listo y ahora simplemente le damos en abrir y acá vamos a concederle los permisos de mensaje de teléfono vamos en aceptar acá esperamos unos segundito y acá lo vamos a establecer como predeterminado seleccionamos este le damos a establecer como predeterminado y como pueden ver mi gente así de esta manera sería lo que es la aplicación de mensaje estilo ios como pueden observar aquí la verdad se ve muy chulo muy parecido a la del iphone original así como pueden ver y lo mejor de todo es que también la pueden modificar le pueden modificar lo que es el tema el color el background todo eso para eso simplemente le dan estos tres puntitos aquí si quieren se pueden loguear con 50 y eso y aquí donde dice my team aquí van a encontrar muchísimos temas como pueden observar y ahí mi gente ustedes le aplican el que ustedes quieran por ejemplo este default que tiene o sea tiene muchísimo tema mi gente como pueden observar ahí ustedes escogen el que más ustedes quieran y por acá tenemos también lo que son la la burbuja de del chat o sea el color como pueden observar aquí si ustedes quieren lo pueden poner azul y así le van cambiando también pueden cambiar la forma de la burbuja como pueden ver acá abajo y todo eso vamos a ver qué más tenemos por acá tenemos la fuente mi gente no el background acá tenemos lo que es el background por acá pueden establecer cualquier foto que ustedes quieran en el background o sea en el fondo acá en vez de que salga el fondo blanco le salga una foto o una imagen que ustedes quieran poner por acá tenemos lo que es la fuente mi gente aquí pueden establecer el tamaño de la fuente y aquí tenemos la fuente estilo a imeshi como pueden observar ahí y ahí la pueden poner más grande más pequeña y todo eso también pueden graduar lo que es el color de la fuente como pueden observar ahí va a encontrar todos esos colores así que por ahí ustedes van viendo que lo que y que más tenemos tenemos la vibración tenemos la notificación no sea los sonidos de notificaciones como pueden observar tenemos el default tenemos acá lo que es el estilo iphone o sea el sonido de iphone que sería así tenemos esos sonidos y todo eso ustedes se lo van probando más al paso y tenemos también el bloqueo de la aplicación que dice lock up acá ustedes pueden establecer un patrón de contraseña o una contraseña para su para bloquear la aplicación de mensaje y esto es todo lo que tiene esta grandiosa aplicación de gente espero que le haya gustado y le haya servido y todo eso sí que ya saben recuerden que me apoyaría bastante suscribiéndose a este canal dejando su like y comentando ya que de esta manera youtube recomendaría más este videito así que ya ustedes saben gente apóyeme así que yo estaría dejando este videito hasta aquí recuerden que si quieren tener su android estilo ios totalmente en la descripción del vídeo van a encontrar este videito de cómo hacer este procedimiento de una manera muy fácil y rápido así que ya ustedes saben mi gente bye bye